Bueno gente, después de tanto tiempo de estar sin subir este tipo de videos, en el día de hoy, tras haber aumentado mi colección de juegos de Switch, he decidido hacer una quinta parte de esta serie de videos que empecé hace un par de años. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar a mostrar mi colección de juegos de Switch y algunas adquisiciones que he hecho durante el año pasado y el anterior. Así que, dicho esto, vamos a arrancar con el video. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video, a la quinta parte de mi colección de juegos de Nintendo Switch, que he estado mostrando a lo largo de estos años, desde que tengo la consola. Y que bueno, la razón por la cual les pido disculpas, primero que nada, por haber tardado mucho, es que quería aumentar un poco más mi colección. Y como acaban de ver, he aumentado un poco más. En el video de hoy voy a mostrar, no 16 juegos como siempre, sino 20 juegos. Y alguna cosa más. Así que, bueno, les quiero avisar eso. Así que vamos a empezar por donde nos quedamos. La última vez había mostrado un New Pokémon Snap como último juego. Bueno, y después de ese juego me conseguí, vamos a empezar por el arriba de todo, este. El Mario Golf Super Rush. La última entrega de la saga Mario Golf. Un juego que, en mi opinión, bastante infravalorado por los fans de los Mario Golf clásicos, más o menos. He visto muchos canales, sobre todo Mundo N, por ejemplo, que son los que más odian este juego. Pero, en mi opinión, exageraron demasiado. Pero, en fin, entiendo que es un juego que no puede ser a gusto de todos. Pero es uno de esos juegos que, para jugar con amigos o con familiares, está bastante entretenido. Yo a veces lo juego con mi viejo, este juego. Y la verdad, la pasamos bien con el Mario Golf Super Rush. Un juego que, en mi opinión, merece más respeto y reconocimiento. Pero, en fin, yo recomiendo jugarlo. Además, ya está completo este juego. Así que no tienen excusas. Así que, vale la pena jugar Mario Golf Super Rush. Yo lo recomiendo. Después, pasando al siguiente juego. Este, The Legend of Zelda Skyward Sword HD. O el remaster, el port HD de la controversia, la verdad. Un juego que, bueno, cuando se anunció, todo bien. Todo bien, muchas alegrías. Pero, cuando, a la hora de la verdad, ¿qué pasó? Volvió a ser criticado como el Mario 3 de All Stars. Va a ser lo mismo. Un refirito a 60 dólares. De que cuesta caro. Etcétera, etcétera, etcétera. Bla, 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 bla. Pero, bueno. Yo lo compré porque, bueno. Quería apoyar este juego. Ya que nunca lo tuve original. El original de Wii. Así que tenía que comprarlo. Además de que, bueno. Unos meses después. Bueno, este año me compré los show icons temáticos. Que salieron junto a este juego. Por separado. Los show icons temáticos de Zelda. Que acá los tengo. Que son los que uso actualmente para jugar en la Nintendo Switch. Unos show icons que la verdad no me arrepiento de comprar. Además de que no tienen el drift. Por eso más que nada. Pero, en fin. Volviendo al tema. Sí, es un juego que. Zelda Skyward Sword es uno de esos juegos que es. O lo amas. O lo odias. Es uno de esos juegos que la verdad en su día fue criticado. Y a día de hoy sigue siendo. Sigue estando igual en cuanto a opiniones. Pero. Yo digo que. Mirá. Si querés probarlo. Hazlo. No te dejes llevar ni influenciar por los que digan youtubers. Que no vale la pena porque cuesta 60 dólares o más. Bueno, acá los juegos cuestan más caros. Pero, bueno. Si querés jugarlo. Yo diría que sí. Vale la pena. El Skyward Sword HD. Por lo menos esta versión. Mejora más. Es mejor que la de la Wii. La original de Wii. Así que. Sobre todo si nunca lo jugaste en la Wii. Yo recomendaría darle una oportunidad. Tenés que hacerlo. Zelda Skyward Sword hay que jugarlo. Yo digo. Así que. Nada. Les digo eso. Zelda Skyward Sword vale mucho la pena. Este juego. Si nunca lo jugaste. Sobre todo. Si ya lo jugaste en la Wii. Yo diría que no. No te lo recomendaría. Así que. Es lo que te puedo decir. Vale la pena Skyward Sword HD. Solo si nunca lo jugaste. En la Wii. Por los controles. Así que. Nada. Pasemos con el próximo ahora. Bueno. El siguiente. Después de Skyward Sword. Me compré. Este. Aquí un remaster. Otro remaster polémico. Criticado por cierta comunidad. Que yo vengo criticando. A lo largo de los últimos. Que yo vine criticando. En los últimos años y meses. Un juego que la cual. Bueno. Ya saben de cual estoy hablando. Seguro. Sonic Colors Ultimate. Un remaster. Que bueno. En su día. Fue bastante polémico. Y que la verdad. Me molestó bastante. El hate que recibió. Yo pienso que la. Que la gente exageró. Mintió. Con respecto a que el juego. Sobre todo la versión. De esta versión de Switch. En la cual. Muchos la criticaron. La tacharon de mala. Por los bugs. Cuando. Fue todo mentira. Fue por el tema. De que usaron un emulador. Para todo eso. Lo jugaron desde un emulador. Para tirarle hate. Cuando. Como dice el dicho. Las mentiras. Tienen patas cortas. Pero bueno. Me lo compré igual. Porque quería tenerlo original. Tampoco lo tuve original. En la Wii. Me lo quería comprar. No solo porque lo. Sobre todo. No solo para apoyar el juego. Sino porque esta versión. Viene. Además del juego físico. Miren. Acá viene. El juego físico. Y también. En las primeras versiones. Incluía. Un llaverito. Que acá lo tengo. De. Baby Sonic. De la película. Que en la cual. Un detalle muy bonito. Está muy bueno. Por eso me lo compré. Pero solo las primeras copias. Aunque hoy en día. No sé. Esta edición. Ay. Esta edición. De Sonic Coloss. Es difícil de conseguir. Hoy en día. Lo podés conseguir. Con la copia suelta. Así. Sin el llavero. Ni nada. Pero bueno. Los que lo hayan comprado. En su día. Seguro. No se van a estar repentido. De haber conseguido. Este llaverito. Esta versión. Con el llaverito. De Baby Sonic. Pero. Vario la pena. Igual este port. Yo. La cual. Lo he defendido. Y lo voy a seguir defendiendo. Porque yo pienso. Que el odio. No lo merece. Es un remaster. O sea. Que esperaban. Pero bueno. Yo. Soy consciente. De que bueno. El port. En su lanzamiento. Fue. Salió regular. Pero espero. Que el próximo remaster. De Sonic. Salga bien. O sea. Si sacan. Que se yo. Un remaster. De Generations. O de Unleash. Ojalá. Salga todo bien. Se lo encarguen a otro estudio. Que no se hable en Square En Games. Por favor. Pero bueno. Pero solo el tiempo lo dirá. Eso lo dedicaré en un video. Le avalaré un video. Sobre. Esports. Que podrán llegar. Bueno. Eso. Más adelante lo haré. Pero en fin. Yo recomiendo. Colors Ultimate. Y denle la oportunidad. En la versión que sea. Incluida la de Switch. Y de. No se dejen. Influenciar. Por los que digan. Youtubers. Fans tóxicos. O. Gente que se cree objetiva. Que se creen. Porque denle una oportunidad a Colors Ultimate. No te vas a arrepentir. Así que. Lo que les puedo decir. Después. Me compré. Este aquí. Wario Ware. Get It Together. El. El último juego de la saga Wario Ware. Un juego que. También no se habla mucho de él. Pero. Es un juego divertido. De microjuegos. Que la cual controlas a todos los personajes de la saga Wario Ware. A todos los protagonistas. Además de Wario. Es un juego bastante único. Entretenido. Si bien no aprovecha las capacidades de los Joy-Cons. Está bastante entretenido. Además de que es. El primer Wario Ware. Que se puede jugar. De a dos jugadores. En cooperativo. Yo lo probé hace un par de días con Alan. La verdad de. La pasamos bien. Cuando fue la última vez. Así que. Es un juego divertido. Yo recomiendo Wario Ware. Get It Together. Y además lo tenés. Bueno. Si lo compras. Con el precio oficial. Lo tenés a precio reducido. 50 dólares. Está. En Estados Unidos. Si lo compras. Si tenés. Si lo compras desde Estados Unidos. O algo así. Pero. Si no querés gastar mucho. Pero en fin. Vale la pena. Comprarlo. El Wario Ware. Get It Together. Denle una oportunidad. No te vas a arrepentir. Incluso con un amigo. Lo vas a pasar muy bien. Así que. Pruébenlo. Se los recomiendo. Bueno. El siguiente juego. Después de Wario Ware. Y Wario Ware. Get It Together. Me conseguí. Este. Metroid Dread. Si. La quinta entrega. De la saga Metroid. Que salió en el. En octubre del año pasado. Uno de los mejores juegos. Considerado por muchos. Como uno de los mejores juegos. De la saga. Un juego difícil. Que bueno. Todavía no me lo he pasado. Pero me lo tengo que pasar. Voy a tener que aprovechar. Porque. Ya me pasé Metroid Fusion. Hace poquito. Así que. Tengo que pasarme este juego. Metroid Dread. Para ver. Que tal. Para ver como. Como me va. Pero en fin. Yo. Si te gusta la saga Metroid. Yo te recomendaría. Jugarlo. Apoyen la saga. Ya que. Es una saga que no vende nicho. Que no vende mucho. Pero si te gusta tanto. Samus. Y la saga Metroid. Yo te recomendaría. Darle una oportunidad. Por más que no hayas jugado. Los anteriores juegos de la saga. Lo vas a entender. Igualmente. Igual. Tienen flashback. Todo eso. Al empezar el juego. Así que. Es un juego que. Vale la pena jugar. De Metroid Dread. Es un imprescindible. Tienes que jugar. Si o si. Si te gusta. El personaje de Samus. Sobre todo. Así que. Eh. Lo recomiendo. Metroid Dread. Así que. Nada. Pasando al siguiente juego. Tenemos. Si. Un juego muy querido. Por los. Boomers. De. Esta saga de tableros. En la cual. Muchos querían que volviesen. En la cual. Muchos valoran. A día a día. Incluso más. Que el Super Mario Party. Bueno. Estoy hablando de. Mario Party Superstars. Que es. Un recopilatorio. Que más que un juego nuevo. Es un recopilatorio. Para mí. Es un recopilatorio. Que fue sacado más para. Para complacer a los fans. A los nostalgias. O a los boomers. Pero está entretenido el juego. Está entretenido. No me quejo. Es un juego que mira. Para hacer un homenaje. Es como. La mejora del de top 100 de 3DS. Que en la cual. Bueno. Este juego es la versión mejorada. Bueno. Es un. Es un. Mario Party. Que tiene. Un recopilatorio. Que incluye. Cinco tableros. De los Mario Party. Del 1 al 3. Y 100 minijuegos. De los. De la entrega numerada. De todos. 100 de los mejores minijuegos. De la saga numerada. O sea. Del Mario Party 1 al 10. Al igual que en de top 100. De 3DS. Solo que aquí. Se centraron 100 los tableros. Sé que mucha gente odia el de top 100. A mí personalmente me gustó. Pero. Ese juego. Yo sabía que iba a ser centrado en los tableros. Pero este. Si cumplió. Porque. Desde su anuncio. Si se había dicho. Que iba a tener tableros. Así que. En eso cumplió. El de top 100. No es que no haya cumplido. Sino que ustedes no quisieron entender. Lo que venía el juego. Pero bueno. Eso será tema para otro video. Pero en fin. Mario Party. Superstars. Está bastante bien. Para ser un recopilatorio. La mejora del de top 100. O sea. Yo lo considero mejor que el de top 100. Pero. No me parece un Mario Party nuevo. Es. Es. Nuevo. Pero a la vez. Es un recopilatorio. Remakeado. Remasterizado. Todo remasterizado. Pero está divertido. Para jugar con amigos. Así que. Yo pienso que si. Merece la pena también. Aunque yo recomiendo más Super Mario Party. Para jugar. En Switch. Pero en fin. Es mi opinión. Así que. Ustedes deciden. Eso si. Bueno. Pasando al siguiente juego. Tenemos. Si. Un remake polémico. De una de las más conocidas. El. Pokémon Diamante Brillante. Que de momento no lo he jugado. Lo jugó mi amigo Diego. Que cuando se vino acá. Y la verdad. A él le gustó. Pero. Es bastante difícil el juego. A diferencia de los originales. Un juego polémico. Que. Fueron criticados por lo del. Los diseños chivis. De los personajes. Los. Por ejemplo. Que el. El apartado técnico. Todo eso. Y ya sabemos. Como está la comunidad de Pokémon. Pero es un juego que. Mira. Si nunca jugaste los originales. Tenés que jugarlo. Y si ya jugaste los originales. No te interesa nada. De lo que tiene. No te lo recomendaría. Pero en fin. Eso depende de cada quien. Pero bueno. Es lo que. Mi opinión. Pero bueno. Algún día me lo voy a empezar. Y me lo voy a intentar pasar. Aunque dudo mucho. Que me lo complete. Pero bueno. Ahora estoy con otros juegos. Así que. Lo tengo pendiente. Este. Remake. Así que. No puedo opinar. Pero bueno. Yo digo eso. Que si nunca jugaste los originales. Compralos. Si no. Bueno. Si ya jugaste los originales. No lo compres. Y ya. Y deja disfrutar a los demás. Pero bueno. Nada. Pasemos con el próximo juego. Sin comentarios. Siguiente. Bueno. Es otro juego polémico. De la misma saga. Estoy hablando de. A ver. Espérame un segundo. Bueno. Ahora pasamos al siguiente juego. Que es otro polémico. De la misma saga. Estoy hablando. Si de. Pokémon Legends Arceus. Legends Arceus. Otro juego. Un juego que revolucionó. Era un spin-off. De la saga principal. Que en la cual. Cambió las fórmulas. Ahora es un de mundo abierto. Pero que en la cual. También está bastante infravalorado. Por el tema de que. Es un juego que. Viene con. No sé. Por el apartado técnico. Los gráficos. Todo eso. Siempre se quejan de los gráficos. Los fans. No sé qué les pasa. Pero bueno. Qué le vamos a hacer. Así que. Nada. Es un juego que bueno. Lo jugué un poco. Y la verdad. Me quedé trabado. Porque bueno. Si bien no es mi estilo de juego. Los de mundo abierto. El concepto es bueno. Pero. De momento. No me enganchó tanto. No me llamó tanto. Como otros juegos. Pero. Eh. Si te gustan los juegos de mundo abierto. Quieres una. Revolución en la S.A. Yo. Te recomiendo que le des una probada. Leyendas Arceus. Sobre todo. Si te gustan los juegos de mundo abierto. Si estás cansado de la fórmula original de Pokémon. Tenés que jugarlo. Y dejate. No. De prejuicios. Dejate de prejuicios. No. No te dejes llevar. Por lo que dicen algunos. De que es malo por los gráficos. Todo eso. Los juegos. Por más que tengan malos gráficos. Hay unos que son buenos. Este lo es. Este es la excepción. Es. Es un juego que sí. Es bueno. Así que. Denle una oportunidad. Eso sí. Se los recomiendo igual. Si te gustan los juegos de mundo abierto. Y estás cansado de la fórmula original de Pokémon. Vale la pena. Bueno. Siguiente juego. Que es de una saga. Que en la cual. Se denobó. Dio el salto al 3D. Que estuvo todo el tiempo en el 2D. Y hoy. Y este año. Dio el salto al 3D. Tenemos a. Kirby and the Forgotten Land. El Kirby y la Tierra Olvidada. Un juego que la cual. Está bastante. En mi opinión. El mejor juego de la saga. Un juego que la cual. Un juego. El primer juego de Kirby en 3D. En la cual. Trajo cosas nuevas. Además del modo cooperativo. Trajo nuevas. Nuevas. Nuevos poderes de Kirby. Y como en todos los. Juegos que hay. En este caso la. No sé cómo se llamaba. Esa habilidad. Que le permitía a Kirby. Absorber cosas. Sí. La transformosis era. Sí. Que le permitía. Absorber cosas. Grandes. Y controlarlas. También está bueno. Un juego. Yo tengo serie en el canal. En el canal tengo una partida completa. Si no la vieron. Les recomiendo que vayan a verla. Pero es un juego entretenido. A mí me gustó. And the Forgotten Land. Me gustó. Lo disfruté más que el Star Allies. Si bien el Star Allies. Es un juego que a mí también me gustó. Pero no lo consiguieron malo. Eso sí. No voy a hacer como mucho. Que lo tachan de mediocre. De cosas así. No. Este juego vale la pena. Yo pienso que sí. Hay que jugarlo. Hay que darle una oportunidad al juego. Así que dicho esto. Lo recomiendo Kirby. And the Forgotten Land. No te vas a arrepentir cuando lo juegues. Así que. Eh. Vale la pena. Bueno. El siguiente juego. Que compré. Bueno. Tenemos. Nintendo Switch Sports. Que es un. Un juego de la saga Wii Sports. Que nació en la Wii. Y que ahora regresó a la Nintendo Switch. Aunque bueno. También fue bastante criticado. Por falta de contenido. Aunque bueno. A la fecha que grabo este video. El 29 de noviembre. Llega un evento nuevo. El golf. Bueno. Un deporte que estaba en un tema anterior. Es el golf. Que la cual lo voy a probar. Y lo voy a traer al canal. Pero. Pero dejando eso de lado. Es un juego que bueno. Lo tengo acá en físico. Me vino en esta caja. Y que tiene la caja. Bueno. Viene con el juego físico. Y además. Bueno. Viene con. La cinta del Ring Fit Adventure. Que te sirve para jugar al fútbol. Eso sí. Un accesorio que. Bueno. Está bueno. Bueno. Acá tenemos las cintas. Y además. El juego físico. Que acá lo tengo. Sí. El juego físico. Nintendo Switch Sports. Un juego que la cual. Si te gusta la saga Wii Sports. Te recomendaría darle una oportunidad. Pero. Además. Tiene online. Tenés. De todo. O sea. Le podés sacar obra de provecho. Si te gusta este tipo de juegos. Pero bueno. Eso le va a gusto de cada quien. Pero. Vale la pena jugarlo. Nintendo Switch Sports. Yo lo recomiendo. Aunque no esté tan completo. Pero. La vas a pasar bien con amigos. Eso sí. Así que. Nada. Vamos con el próximo juego. Siguiente juego. Tenemos. Sí. Un pack. Un recopilatorio de dos juegos. El. Final Fantasy 7. Y Final Fantasy 8 Remastered. En la cual. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Es la edición. Que vienen. Dos juegos en un cartucho. O sea. Final Fantasy 7. Y Final Fantasy 8 Remastered. Es igual una copia europea. Me vino. Acá tiene el símbolo. El Peggy 16. Cosa que pasa. Bueno. Y acá. Un código. Ay. No lo voy a mostrar. Pero bueno. Lo que incluye. Pero. Es un. Juego que. Sí. Eh. Un clásico. Que bueno. Los fans de Final Fantasy. Lo consideran uno de los mejores. El 7. Y sobre todo el 7. Y el 8 también. Son de los mejores juegos de la saga. Que de momento. Empecé el 7. Así que. Y lo. Lo dejé. Lo terminé de golpeando. Porque bueno. Tenía otros juegos que jugar. Además me quedé trabado. En una parte. Pero bueno. Tardo o temprano. Lo continuaré. Pero en fin. Tenía que tenerlo. Este juego. Tras haber probado. Tanto a Cloud. Como a Sephiroth. En Smash. Tenía que probarlo. Así que. Valió la pena la compra. Pues. Tenemos como siguiente. Este juego. A ver. Para. Voy a hacer un poco de. Para. Para. Voy a hacer un poco. Esperen en el cacho. Un poco de tramo. Por orden. El siguiente juego. Bueno. Es un juego de deportes. Que mucha gente. Pedía desde hace años. Y después cuando salió. Me dio un poco de bronca. El recibimiento. El recibimiento que tuvo. Estoy hablando de. Mario Strikers Battle League. El nuevo juego. De la saga Mario Strikers. Que salió el pasado mes de junio. Y en la cual. Bueno. Cuando se anunció. Generó mucho hype. La gente. Pero cuando el juego. Se puso a la venta. Ya. Todo ese. Esas opiniones positivas. Se convirtieron en negativas. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque el juego vino con poco contenido. Y con. Y. Sí. Con poco contenido. En la cual. Molestó a los fans. De. De la saga. Hasta algunos. Lo consideran un juego mediocre. Y a pesar de que. Si bien se confirmó más contenido. Que llegará más contenido. Como personajes. Estadios. Etcétera. Etcétera. Lamentablemente. Ya. Hay gente que lo da por muerto. El juego. Cosa que me pone triste. Pero. Ay. Gente. Por favor. Denle una oportunidad. Este juego. Vale la pena. Si lo querés jugar. ¿Ustedes querían un Mario Strikers? Apóyenlo. Por más de que esté. Igual. Va. Va a traer más contenido. Más adelante. Y además. Es gratis. O sea. No te cobran nada. O sea. No sé de que se quejan. Pero bueno. Dejando la rabieta de lado. Es un juego que sí. Yo lo quiero recomendar de nuevo. Como dice en el video anterior. Que me. Le hice una opinión. De que no lo quieren recomendar. Bueno. En este video les digo de nuevo. Cómprenlo. Apóyenlo. Porque si queremos. Yo quiero que la saga continúe. En la siguiente generación. Así que tenemos que apoyarlo. Y si no querés jugarlo. Bueno. Está bien. No lo compres. No lo juegues. Ya. Pero bueno. Yo recomiendo que lo apoyen. Eso sí. Y esperen más contenido. Eso sea futuro. Así que. Dicho esto. Vale la pena. Mario Strikers Badeli. Que es un juegazo de fútbol. Bueno. Yo pienso que necesita. Requiere más reconocimiento. Necesita más respeto. Y reconocimiento. Así que. Nada. Vamos con el próximo. Siguiente. Bueno. Tenemos. Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Que es. Un remaster. Del Xenoblade Chronicles 1. De la Wii. Que salió. Es un juego que salió originalmente la Wii. Que lo compré. Está bastante bueno. Un RPG. Que la cual. Bueno. Lo tengo pausado. Porque estoy con nuestros juegos. Actualmente. Pero bueno. Tal vez. Lo retomaré. Pero bueno. Está bueno. En Xenoblade Chronicles. Un juegazo. La verdad. Además de que me lo compré. Porque se está ahora revalorizando. Está cada vez. Es difícil de conseguirlo. Pero bueno. Vale la pena la compra. Vale la pena jugarlo. Además de que sea el primer juego de la saga. Donde aparece Shulk. Tras haberlo probado en Smash. Tenía que tener este juego. Así que. Vale la pena la compra. Lo recomiendo. Si te gustan los JRPGs. Nuevos. Eso sí. Pasamos con el próximo. Ahora. Que la cual es. Pac-Man Museo Unplaz. Un recopilatorio. De juegos de Pac-Man. Clásicos de Arcade. Y entre otros. Y otras consolas. Que la cual incluye juegos como. El Pac-Man. Pac-Land. Pac-Manía. Pac-Y-Pal. Pac-Attack. Pac-In-Time. Etcétera. Pac-En-Roll. Pac-Motos. Etcétera. Todos juegos que salieron en recopilatorios anteriores. Está bueno. Un buen recopilatorio. Que la cual cuando lo vi me dije. Uf. Lo tengo que tener esto. Así que lo terminé comprando. Así que si te gusta Pac-Man. Yo digo que vale la pena este juego. Así que. Eh. Lo recomiendo. Pac-Man. 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 JRPG. Que eso es algo que fue bastante criticado. Este juego. Por ser una visual novel. De mucho texto. Y tener 70% visual novel. Y 30% de combate. Se centra. Eso es algo que molestó a los fans. Pero a mí personalmente. Me gusta el juego. Para ser mi primera visual novel. Está bien. Es un juego con una trama. Que recuerda mucho a Digimon Adventure. La original. La cual de dos. De unos jóvenes. Que viajan a un mundo paralelo. Donde la cual conocen a los Digimons. Y tienen que sobrevivir. Una trama similar a Adventures. Digimon Survive. Que la cual. Bueno. Si eres fan de la franquicia. Si te gustan las visual novel. Yo recomendaría comprarlo. Le recomiendo que lo apoyen. Así que. Nada. Yo lo compré. Porque bueno. A mí me gusta Digimon. Últimamente vine defendiendo. Ustedes ya me conocen. Vine defendiendo el anime. Sobre todo. Adventure 2020. Ya saben. Pero bueno. Ya no quiero meterme en eso. Pero bueno. Ya me entienden. Los que me sigan en el canal. Ya sabrán de que estoy hablando. Pero en fin. Yo digo que el Survive. Vale la pena. Si te gusta las visual novels. Si te gusta Digimon. Y si sos de esas personas. Que no te gustan los animes actuales. Estás buscando una trama más. O sea. Que esté bien hecha. Al menos para ti. Bueno. Vale la pena. Survive. Lo recomiendo. Bueno. Y pasamos al siguiente. Ahora. A ver. Esperen. Pasamos al siguiente. Que es un recopilatorio. De juegos. De Konami. De una serie. Muy conocida. Estoy hablando de. Las Tortugas Ninja. De Kawahonga Collection. Acá tengo. Que es. Un recopilatorio. Que incluye. Los juegos de las Tortugas Ninja. De la época de la NES. Super Nintendo. Game Boy. Sega Genesis. Y incluso. Los dos juegos de arcade. Incluso. Un recopilatorio. En mi opinión. Creo que. El mejor. Recopilatorio. Que sacó Konami. Actualmente. Para hacerle una franquicia. Que hoy en día. Le pertenece a Nickelodeon. Que ahí tenemos el logo de Nickelodeon. Esa compañía. Que todo el mundo odia. Por sacar. Por sobre explotar. O esponja. Pero bueno. Que le vamos a hacer. Pero bueno. Es un buen recopilatorio. Yo recomendaría. Lo tenés. Multiplataforma. No solo en Nintendo Switch. Lo tenés en. En Playstation 4. Playstation 5. Xbox One. Xbox Series X. S. Y en PC. También. Así que. Vale la pena jugarlo. En cualquier plataforma. Así que. Está bueno. Bueno. Después seguimos. Sí. Con otro juego de las Tortugas Ninja. Un juegazo. El. Tortugas Ninja. Shredder Soy Bench. Que acá ya lo tengo. Que es un. Un juego que la cual. Quería jugar. De hecho. Yo lo quería jugar. Me vino en una copia europea. Y además. Esta copia europea. Vino con extras. Muy buenos. Miren. Me vino con un manual. Y un llaverito. Con. Forma de pizza. Que es la comida favorita. De las Tortugas. O sea. Muy bonito. Todavía no lo he abierto. El llaverito. Pero está bonito. Y acá tenemos. El manual. Vino con un manual. Que es un libro de art. Un libro que muestran así. A los personajes de la. De la serie. Bueno. Del juego. De los que salen. Tenemos. Su manual bastante bonito. Un libro de arte. Con detalles de los personajes jugables. Está bueno. No me arrepiento. De haberlo comprado. Así que. Eh. Un juego. Que bueno. Valió la pena. Su compra en físico. Aunque bueno. La versión europea. Viene con. Solo. El llaverito. Viene en la versión europea. Por cierto. Un detalle. Así que vale la pena. Jugarlo. Si te gustan los juegos de las Tortugas Ninja. O te gustan los juegos. Tipo. Los que son de Konami. O algo así. Sí. De Konami. Que mantiene la esencia de los juegos de Konami. Así que. Yo lo recomiendo mucho. Un juegazo. Que no te lo podés perder. Eso sí. Bueno. Y ahora pasamos. A los últimos juegos. En la cual tenemos. Primero. El Mario más Rabbids. Sparks of Hope. Un juegazo. La verdad. Una secuela del Kingdom Battle. Mario más Rabbids Kingdom Battle. Que en la cual. La estoy disfrutando. Una secuela que incluye. Nuevos personajes. Un sistema de combate mejorado. Una historia que. Más oscura. Que la del primer juego. Está buenísima. La verdad. Un juego que en la cual. Quería jugar. En la cual. No me arrepiento. De haberlo. Comprado. A pesar de que bueno. Tenga los Rabbids. Igual. Yo me he encariñado un poco. Con los Rabbids. En este juego. Me gusta la verdad. Además de que viene con doblaje. En español. En algunos personajes. Bueno. No los de Mario. Pero sí los Rabbids. Tienen doblaje en español. Que eso es algo. Que me sorprendió bastante. Que tenga doblaje en español. Incluso hay personajes. Que no parecen Rabbids. Bueno. Si jugaron el juego. Ya sabrán. De a qué me refiero. Pero bueno. Más adelante. Cuando lo traigan. La campaña principal. Van a ver. Así que. Nada. Un juego que vale la pena. Una secuela. Digna. De Kingdom Battle. Que la cual. Tenés que jugar. Si o si. Si te gustó el primer juego. Bueno. Y ahora. Pasamos a los últimos dos. Los últimos dos juegos que compré. Que son. Estos de aquí. Primero. Tenemos. Bayonetta 3. Que por fin. Sí. Tengo. Bayonetta 3. En la cual. La tercera entrega. De una saga. De Platinum Games. Y Sega. En la cual quería jugar. Tras haber jugado el 1 y el 2. Que son juegos que traje hace poquito al canal. Yo quería jugar. Eso sí. La cual. Ignore bastante. El boycott. Que hizo la traidora. Elena Taylor. Ya saben. A qué me refiero. Bueno. Los que hayan visto mi video. De opinión. Sobre Elena Taylor. Y el boycott. Que provocó. Con este juego. Ya sabrán de qué estoy hablando. Pero bueno. Dejando eso de lado. Es un juego que me está gustando. Bayonetta 3. En mi opinión. Es el juego más oscuro. De toda la saga. Una historia más seria. Jugabilidad mejorada. Innovación. Entre otras cosas. Así que. Yo recomiendo que este juego. Si te gustan los hack and slash. Dale una oportunidad. Apoyen la saga. Ya que. Si quieren que más adelante haya. Una cuarta entrega. Un Bayonetta 4. La siguiente consola de Nintendo. Tienen que apoyar este juego. Así que. Vale la pena. Bayonetta 3. Le voy a dar todo. El amor posible. A la bruja de Umbra. Bueno. Así que. En serio. Vale la pena. Bayonetta 3. Bueno. Y para terminar. Con los juegos. Tenemos. El Persona 5 Royale. Un juego. Que en la cual. Yo estaba esperando. Desde hace tiempo. Un juego que salió originalmente. En Playstation 3. Y Playstation 4. Bueno. El original. En 2017. Y en 2020. Salió la versión Royale. En Playstation 4. De forma. Como exclusivo temporal. Que después de dos años. Por fin llegó para Nintendo Switch. Bueno. Y también lo tienen en Xbox. Los sistemas de Xbox. Y en PC. En Steam. También están. Así que. Es un juego. Yo lo estoy jugando actualmente. Me está pareciendo un juegazo. El Persona 5 Royale. Un juego de 10. Es una historia bastante buena. Los orígenes de Joker. Los ladrones fantasma. Que bueno. Que si bien. Anteriormente jugué el Strasco. Strikers. Que es la secuela. El Persona 5. Bueno. Jugar la precuela. No me viene nada mal. Igual. Quiero saber los orígenes. De los ladrones fantasma. Como se conoció Joker. Como conoció a sus amigos. Como formó el equipo. Todo eso. Así que. Es un juego que yo quería jugar. Quería tener. Además. Si vieron mi reacción. A este juego. Ya saben que me emocioné. Mi reacción. Con respecto a este juego. Fue bastante buena. Así que. Seguro les voy a dejar acá un fragmento. De cómo reaccioné. O el video. Mejor dicho. Que voy a pasar. Tal vez. De cómo me sentí. Mi reacción. Así para que la vean. Pero bueno. Es un juegazo. Persona 5. Royale. Yo lo recomiendo. Si te gusta la asada persona. Empezar por el 5. No. No te va. Yo recomendaría jugar este. Antes del Strikers. Porque es la precuela. Es el juego que lo inició todo. De la historia. De toda la historia de Joker. Los demás. Si bien. Es un juego que bueno. No es perfecto. Pero es una obra maestra. La verdad es un. De Atlus. De la asada persona. Yo diría que es de los mejores. Bueno. Aunque no he jugado todavía. El 3 portable. Y el 4 golden. Que va a la serie de Switch. Más adelante. El año que viene. Aunque solo en digital. Pero bueno. Voy a ver si los consigo. Pero en fin. Vale la pena. Persona 5. Royal. Así que. Denle una oportunidad. Si les gusta. Si les interesa la asada persona. Sobre todo. Si probaron a Joker. En Smash Bros. Ultimate. Así que. Vale la pena. Este juego. Bueno. Y para ir terminando. Voy a mostrar también. Las figuras Amiibo. Que tengo. Bueno. Las 3 que compré. Las muestro como. Extra. Así que. Bueno. Las mostré en un video. Pero las muestro una segunda vez. No vale. Digo. No molesta. No. No es una molestia. O sea. No tengo problema. Así que. Bueno. Acá tenemos los amigos. Del de. Mario Pixelado. El amigo del. Aniversario. Del 30 aniversario de Mario. Que salió con el Mario Maker. De la Wii U. Tenemos ahora. El amigo detective Pikachu. Un buen amigo. La verdad. El amigo más grande. De los que tengo. Y Mario Felino. Acá tenemos. El que salió con Mario 3D World. De Switch. La versión de Switch. Es de Mario 3D World. Así que. Está bueno. El amigo bueno. Y el de Rosalina. Que ya lo vieron en otros videos. Videos anteriores. Pero bueno. Otra vez que los muestro. Otra vez no pasa nada. Pero en fin. Eso quería mostrar. Así que nada gente. Esta es mi colección. Actual de Nintendo Switch. Una parte de mi colección. Ahí la tenemos. Todos los juegos. Voy a tener que ordenar. Ahora cuando termine el video. Pero en fin. Espero que les haya gustado. Esta colección. Bueno. Más adelante. Una parte 6. No la esperen pronto. Voy a tener que conseguirme más juegos. Bueno. El año que viene. Cuando tenga. Seguramente será la última parte. Que consiga los últimos juegos. O la penúltima. Porque bueno. Ya sabemos que a Nintendo Switch. Le queda poco tiempo de vida. Ya se está hablando de la sucesora. Así que. Tardo temprano. La colección. La voy a terminar cerrando. Así que. Pero bueno. Solo el tiempo lo dirá. Cuando termine. Voy a. Tengo que conseguir. Todavía me quedan unos cuantos juegos. Que tengo pendiente. Por ejemplo. Tengo pendiente el. Xenoblade Chronicles 3. El Splatoon 3. El Sonic Frontier. Que todavía no lo tengo. A la fecha que grabo este video. Que más. Que otros juegos tengo pendiente. No sé. El Astral Chain. El Dragon Quest XI. Entre otros. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Para eso. Voy a ver si consigo alguno de esos. Pero en fin. Me gustó hacer este video. Después de tanto tiempo. Así que. Valió la pena hacerlo. Me mostraré. 6 juegos. 20. Un video sorpresa fue. Quería traerles más cosas. Pero bueno. Es lo que hay. Así que nada. Como les dije antes. Espero que les haya gustado este video. Y nos veremos en otro que suba. Vamos a ver. Tal vez muestre. Si quieren que haga un video. Mostrando mi colección de juegos digitales. De Switch. Dígamelo y yo lo haré. Porque tengo también juegos en formato digital. Me gustaría mostrarlos. Enseñarles más o menos. Mi colección de juegos digitales. Desde la consola. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Ya lo haré. Solo eso dependerá de ustedes. Así que nada. Nada gente. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Pásenla bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Y disfruten de los videojuegos. Y no sean amargados. Por favor. Nos vemos. Chau. Bueno. Eso fue todo por este video. Recuerden que si les gustó. Denle me gusta. Comenten. Suscríbanse. Si quieren. Apoyar este canal. Pueden donarme a través de Paypal. Y si quieren formar parte de mi comunidad. De Discord. Pueden hacerlo. Todos los enlaces. De lo que mencioné. Están en la descripción. Del video. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Pásenla bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau.